Muy queridos estudiantes, muchas gracias y les agradezco realmente por el esfuerzo que están haciendo para avanzar en los estudios de la Sagrada Escritura y muy especialmente en este del Nuevo Testamento. Estamos estudiando la comunidad cristiana en el Nuevo Testamento. En los 18 temas que están formulados aquí hoy vamos al número 14. El tema 14 es el Evangelio del Reino. Es un tema bien interesante. Como les dije en el tema anterior, estos temas nos están ocupando especialmente de cada uno de los evangelios y cuál es el acento. ¿Qué evangelio pone acento en el reino? El evangelio que pone el acento en el reino es el Evangelio de Mateo. Mateo le está escribiendo a una comunidad compleja, con muchos problemas, con grandes dificultades. Una comunidad que está pensando en que puede llegar un reino y sueña en un reino, pero un reino de una manera política, económica, estratégica, militar. El evangelista les muestra que ese reino es el reino de Dios y que el reino de Dios se ha concretado en la persona de Jesús. Mateo es un catequista. Es un catequista que tiene un buen manejo de la Sagrada Escritura y ayudado de esos elementos le escribe a la comunidad. Se llama el Evangelio del Reino porque permanentemente está referenciando todo hacia el reino. El reino del Padre presentado en la persona de Jesús. Reino que se manifiesta en la manera de vivir de la comunidad. Por eso la comunidad tiene que dar signos de la presencia del reino de Dios. Les invito a estudiar este tema haciendo mucha oración, pero también profundizando la riqueza que hay en él. Gracias por ver el video.